Literatura juvenil para escritores con Laura Tárraga sobre maquetaciones de libros. Bueno, para empezar, quiero pedir disculpas si mi voz está un poco ronca o si no está del todo bien, porque llevo, a día de que estoy grabando esto, o sea, lo estoy grabando un miércoles desde el viernes, enferma con una gripe y lo que empezó mal está yendo aún peor, así que perdón, porque voy a toser de vez en cuando, voy a apartarme el micrófono para que no te dé algo en los oídos mientras me escuchas. También está aquí en el mismo despacho mi chico, por lo tanto también es posible que tosa de vez en cuando, ¿vale? Intentaré editarlo si se puede durante el post-grabación, pero sí por si se cuela alguno, porque sepas que es porque no estoy en mi mejor momento de salud, pero no quería dejarte sin episodio del podcast de esta semana. Bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy porque tengo mis motivos y ahora te contaré por qué, pero antes vamos con la parte de las lecturas. Tenemos suerte porque, repetimos, patrocinador y Nextory sigue queriendo formar parte de este apartado de lecturas, ¿no? Y aprovechando eso, pues, este fin de semana, como he estado malita, he decidido aprovechar su aplicación y todo sin saber que íbamos a renovar, ¿vale? Y he estado leyendo los cuatro tomos de Hearthstoppers, no sé si estoy diciendo bien el nombre, Hearthstoppers, la de Alice Oseman, ¿no? Que ha sacado la serie en Netflix, primero me vi la serie en Netflix, me hice un maratón para verlo y cuando la acabé dije, voy a ver si en Nextory están los cómics y, en efecto, están. Por lo tanto, me puse a leer los... me leí tres tomos y medio entre el sábado y el domingo y ayer por la noche me acabé el último que hay publicado, sé que hay cinco, pero aquí en Nextory de momento solo hay cuatro. Por lo tanto, te viene de perlas esto de poder utilizar los 45 días gratuitos que te da Nextory por ser patrocinador del podcast. Te recuerdo que tienes que ser suscriptor por primera vez, es decir, no puedes estar ya dentro de la plataforma y unirte con este... y utilizar este descuento para alargar tus 45 días gratuitos que hayas podido coger de otra persona de influencer. Por lo tanto, si todavía no te has suscrito a Nextory y te interesa leer los cuatro libros de Hearthstoppers, que sepas que puedes hacerlo mediante el enlace que tendrás en la nota del programa, ¿de acuerdo? Aclaración, porque hay gente que me ha ido preguntando si cuando te suscribes a Nextory te va a pedir tu tarjeta de crédito o de débito para poder suscribirte, pero vas a tener 45 días gratis, ¿vale? Por lo tanto, la tarjeta te la dejan por si luego quieres renovar, pues ya no tengas que añadirle, simplemente se renueva el pago y ya está. Y que este enlace, este código de descuento, es un código de descuento de afiliados. Por lo tanto, cuando tú te unas, aunque a ti te cueste cero euros, a mí me vas a dar una pequeña cantidad de dinero por estar uniéndote. Y a mí me haces un gran favor y ayudas a que, pues eso, Nextory esté contento, ya esté contenta y podamos tener más patrocinador y, por lo tanto, traer más contenido interesante aquí al episodio del podcast. Como libro juvenil, ¿qué te recomiendo esta semana? Pues no puede ser otro que los de Hearthstoppers, si es que estoy obsesionada. Es que a mí me sacan una serie y después tengo los libros ahí al alcance de la mano, pues que te diga. Me paso, me hago unos maratones que luego estoy semanas pensando en estos personajes y sin parar de pensar en ellos. Por lo tanto, Hearthstoppers es la recomendación que te hago esta semana para leer el Nextory, pero tienes un catálogo súper amplio y súper grande. Pero bueno, si no, me voy a ir de madre, porque el tema de hoy del podcast viene cargadito. Hace algunos años, en el canal de YouTube, cuando aún subía solo vídeos, por allí hice un vídeo la semana de los autopublicados. Una semana, por cierto, creó mi chico, que es aquí sentado, ¿no? Y que ahora estaba levantando la mano, en plan, esto lo hice yo. Lo creé él hace un montón de tiempo. Es más, yo empecé a conocerlo a mediante de esa semana que hacía por YouTube. Y yo hice un vídeo acerca de tips para una maquetación profesional, que ahora que han pasado los años, se me ha quedado muy desfasado y me da hasta vergüenza que eso se siga todavía reproduciendo. Por lo tanto, he querido actualizar un poco ese tema y hablando con lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años. Aunque te voy a decir que tampoco iba tan mal desencaminada en aquella época. Sí que es verdad que algunas cosas, pues... Pero oye, lo que tiene, que vamos aprendiendo y demás, y vamos aprendiendo estas cosas. De todas formas, ¿a mí por qué me ha venido esta idea a la cabeza? Bueno, pues porque aquí mi chico es una persona que está siempre leyendo libros de no ficción y nos han llegado a casa unos cuantos. Y cuando yo los abrí, dije... Por Dios, urticarían los ojos. ¿Cómo han maquetado esto? Está fatal. Y solo de verlo ya dije... Es que no me apetece ni siquiera leerlo. Así que yo tengo que analizar cómo está maquetado este libro para decir qué es lo que no tenemos que hacer al maquetar nuestro libro, ¿no? ¿Cuáles son los errores que podemos evitar? Porque es algo que he visto muy común, que en no ficción... Bueno, en ficción en general también pasa, ¿vale? Pero en no ficción se deja abandonadísima la maquetación y yo creo que se tiene como algo que no es tan importante, que dejan ahí a un lado y ya está. Y es como... Uf, tú no tienes ni idea de lo duro que es leer libros que no están bien maquetados. Porque es que... Es que a mí me fastidia mucho en general la vista. No voy a decir cuáles son los libros porque tampoco creo que sea plan de... No sé cómo están de contenido por dentro. Así que tampoco creo que sea plan de criticar el libro en general solo por cómo está la maquetación. Por lo tanto, yo lo voy a tomar aquí. Lo tengo aquí abierto al lado, pero sin enseñarlo ni siquiera por YouTube para poder ver esos fallos y hablarte de ellos, ¿vale? Vale, lo primero de todo que veo es el tamaño. O sea, es lo primero que me sorprendió un montón fue el tamaño del libro. O sea, del libro, no, perdón. De la letra. Es que es gigante esto. ¿Qué tiene que ser? Tiene que ser una letra 14, al menos. Tiene que ser una letra 14 porque es muy grande. Y muy grande para este tipo de libros. Quiero decir, lo que entiendo que está haciendo aquí el autor es que no tenía muchas páginas el libro. Y así en maquetado tiene unas 200 más o menos. Y si no tenía suficientes páginas, lo que ha hecho ha sido hacer la letra muy grande. No solo la letra, sino que mi registro son muy grandes. Y además otros fallos que a lo mejor están hechos a través de ahora que lo pienso. Para ocupar esas 200 páginas sí que parezca que es un libro mucho más grande. Pero la verdad es que, ostras, tío, no puedes poner una letra 14 en este tipo de libros. Porque, o sea, la letra 14 se tiene que poner en libros sobre todo para niños, que son los que están empezando a leer, que son los que necesitan tener más espacio, necesitan ver bien y tal. Ahí te lo compro, que el tamaño 14 creo que es el que está bien. Y sin ningún problema. Pero cuando estamos hablando de no ficción para adultos, la verdad es que la letra 14 es muy grande. Recomendación, que esto lo voy a mantener creo que con el libro, en el vídeo que te he comentado, que he grabado hace unos años. Entre 11 y 13 puntos de grande, ¿vale? De tamaño. ¿Tamaño ideal? Pues depende. Yo, por ejemplo, entre vidas la tengo en un 11. Hay gente que dice que es muy pequeña, yo la vi bien. Pero bueno, pues un 12, yo creo que es lo que está más o menos bien. Tengo entendido que en 13 nadie utiliza, porque el 13, no sé si es que vuelve a estar gafado, como siempre tiene el pobre número, como la mala suerte. Entonces yo lo dejaría en 11 y medio, 12 de tamaño, puede ser. Que es un tamaño decente. Pero es que este lo veo muy grande, es que incluso a lo mejor no es un 14, es que a lo mejor es un 15, es que es muy grande, ¿vale? Entonces, buf. Si es que creo que es el típico libro que tiene luego arriba encabezado, ¿no? Y el texto del encabezado yo creo que debe ser el texto que tiene que estar en el resto del texto del libro, solo para que te hagas una idea. Más problemitas que veo aquí, bueno, después del tamaño, está la tipografía. Yo no soy nada fan de que en los libros impresos haya libros sin serifa. Lo que quiere decir es que hay dos tipos de tipografías, las de sin serifa y las con serifa, o sin serifa o a palo seco. Para que te hagas una idea y puedas mirar ejemplos, la Times New Roman es una con serifa y la Arial es una sin serifa, es decir, la Times tiene como un ramillete al final de la punta de la letra, ¿no? Que hace como que sea más sencillo leer en papel, o eso dicen los diseñadores gráficos, o eso es lo que yo tengo entendido, que lo que hace esa tipografía es que cansa menos leerla en papel, ¿vale? Porque dicen que tu ojo crea una línea recta al leer. No sé si es verdad o no, yo te cuento lo que me han contado. Entonces, yo no muy fan de las tipografías sin serifa en libros en físico. ¿Dónde sí tienes que utilizar tipografías sin serifa? En páginas web, en redes sociales, como puedes ver, todos los textos normalmente en redes sociales de descripciones y demás son sin serifa porque es un tipo de letra que va muy bien para el formato digital, ¿no? Entonces, entiendo que esta persona se está acostumbrada a escribir en el mundo digital con lo que está relacionada normalmente es con las tipografías sin serifa. Entonces, a lo mejor una con serifa lo hubiera visto muy serio para este libro, pero insistimos, esto es un libro físico, por lo tanto, tienes que hacerle el trabajo más fácil al ojo humano. Muchas veces, por ejemplo, cuando leemos en Kindle, el propio Kindle, una de las tipografías que hay, hay bastantes que son sin serifa, y las que tienen serifa creo que son muy sutiles porque yo creo que tengo una con serifa, pero es muy sutil también porque es tinta impresa y no es tinta digital como en la tablet en el iPhone y demás. Entonces, cuidado, yo utilizaría siempre una tipografía con serifa si no te gusta la Times New Roman. La Times New Roman no se suele ver mucho en los libros impresos, utilizan una Garamond o semejantes, sé que hay otras más, ¿vale? O sea, yo te digo que la Garamond es la que más utilizaba yo cuando estaba trabajando en cosas de maquetación, por eso yo te la menciono siempre, pero sé que hay otras que otras editoriales pues utilizan, ahora mismo no se me vienen nombres, pero es muy fácil. Es más, hay una aplicación para Chrome que se llama What the Font, creo que es, o What Font, o algo así, que te analiza qué tipografía es según la foto que pongas. Puedes hacer una foto a ese libro, subirla a esta extensión de Chrome y te dice qué tipografía es o te enseña diferentes tipografías para decirte cuál es la correcta para que tú sepas cuál es y puedes utilizar la misma. Más cosas que veo que me han chirriado muchísimo en este tipo de libro. No hay sangría en primera línea, sangría, sangrado, sangre, como se llame, ya hablamos en el último episodio cuando te hablé de lo que sí, lo que no tienes que hacer para mandar tu libro a concursos. Ahí te dije ya que no sabía qué nombre era cuál, no lo he buscado, no sé decirte cuál es cuál, así que seguimos igual. Tipografía, sangría en primera línea de párrafo. Se tiene que poner en todas excepto en los primeros párrafos, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente la sangría en primera línea sirve para dividir, para saber cuándo empieza un párrafo nuevo. Si tú me pones todo el texto corrido igual, parece que es un mismo párrafo entero. Por eso, este libro está haciendo otro error, que es básicamente poner espacio de un párrafo a otro, ¿no? Espacio entre párrafos, pues eso, aquí habrá, no sé, 6 milímetros, ¿no? O más o menos habrá. Entonces, esto se puede evitar fácilmente y hace más fácil la lectura si añades, si no hay separación entre párrafos y pones una sangría en primera línea que hace más sencilla la lectura. ¿Vale? ¿Qué más cositas? Bueno, he visto, para empezar, alguna que otra huérfana y viuda. Sigo estando en las mismas. Cuando hablo, creo que en el vídeo ese de los tips para maquetar tu libro de forma profesional, creo que tampoco sé distinguir todavía cuál es. Hay un truco que me dijeron que es básicamente que la huérfana es la que no tiene pasado pero sí tiene futuro y la viuda es la que tiene pasado pero no tiene futuro o algo así. Lo que quiere decir es que la huérfana entonces es la que se queda solita y no tiene texto antes sino que lo tiene detrás y la viuda es la que tiene texto detrás y no tiene texto delante. ¿Vale? Básicamente son frases que se quedan colgadas a principio y a final de página que tienen más texto después, ¿vale? No es que sea una frase suelta ahí sin más. Y estas hay que evitarlas sé que hay una que se puede dejar que no se da mal que la dejen pero no recuerdo cuál es de las dos, ¿vale? Así que yo siempre intento evitar que se queden las dos sé que a veces que es imposible porque tienes que pelear con el tracking se llama el tracking y el kerning nunca sé cuál es cuál así que ahora no me preguntes y sé que es un dolor de cabeza, ¿vale? Yo soy la primera que lo odia que está peleándose con InDesign o con Affinity Publisher que utilizo yo también mucho pero es lo que hay o sea no me acuerdo cuál es de las dos creo que es la que se queda colgada una línea al final de la página y no al principio creo que es esa la que se deja no me hagas mucho caso, ¿vale? Más problemas que he visto en esta maquetación las palabras cortadas bueno, con las palabras cortadas en general siempre hay mucho dolor de cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Porque para empezar tienes que asegurarte de que todas las palabras cortadas están bien quiero decir que vayan en sílaba que no se corte ninguna sílaba de por medio es decir si tienes la palabra me, sa que no se te corte mes, a ¿vale? tiene que ir me, guión, sa en la siguiente línea y eso se soluciona también tocando el tracking o el kerning nunca sé cuál es cuál uno es el tamaño que hay uno es el espaciado es dentro de las palabras y otro creo que es el tamaño únicamente de una letra dentro de la frase eso son cosas de diseñadores que saben más que yo a todo esto todo esto que te estoy explicando lo puedes ver en el curso de maquetación físico que tenemos en la academia por si acaso te interesa y quieres aprender a maquetar ahí te explico paso a paso cómo maquetarlo todo y te explico cómo utilizar el tracking el kerning cómo poner la primera línea de sangría te explico cómo quitar el espacio entre párrafos cómo encontrar tipografía bueno te lo explico todo así que por ahí puedes verlo aunque aquí te lo estoy contando listo las palabras cortadas además es un follón porque además también hay que evitar si no recuerdo mal que haya tres guiones seguidos ¿de acuerdo? en tres líneas seguidas que haya tres guiones del tirón creo que es a partir del tercero cuando ya tienes que toquetear cosas para que no haya más palabras cortadas seguidas creo también recordar que si se te repite la misma palabra en dos líneas seguidas tienes que cambiarlo pues imagínate que en una frase tienes está hecho de limón y no sé qué no sé cuántos y abajo tienes otro de ¿vale? pues si esos dos des quedan paralelamente una línea encima de la otra tienes que moverlo porque bueno creo que a lo mejor ahí no sino que eran dos o tres veces es que es una movida todo esto ¿vale? tengo que refrescarlo y siento no tener muy bien en mente todo esto ahora pero lo tenía todo preparado pero mi cabeza ha empezado a ir mal en general por estar enferma y creo que sí que cuando eran dos seguidas ya tienes que cambiarlo lo de los tres seguidos era si al final de la frase de la línea tenías la misma sílaba tres veces que por ejemplo que fuera de 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 seguido hay que moverlo para que no no se vea todo tan igual o no entonces bueno eso hay que tener cuidadito con eso sí son pequeñeces sí es posible que nadie se dé cuenta pero son las normas y es lo que hay que hacer yo solo te las transmito otro error más que veo en estos libros bueno que hay palabras numeradas que no deberían estar numeradas es decir las palabras iniciales hasta que no empieza el prólogo y creo que a nosotros en el máster nos dijeron que los prólogos tampoco iban numerados y creo recordar que es un recuerdo muy efímero que tengo en mi cabeza pero que creo que no es verdad ahora que lo estoy pensando no lo sé que se enumera a primera del primer capítulo y que siempre tenían que empezar las numeraciones las numeraciones no los capítulos en la página impar a ver en la impar es en sí en la impar aunque a mí esto último yo nunca lo pongo en práctica porque me parece un desperdicio de papel es absurdo y sinceramente a mí me da igual si el capítulo empieza en página impar o en página par y hay muchas literas que se lo pasan un poco por el forro así que yo creo que esa norma estamos un poco adaptándola a los nuevos tiempos y al hecho de decir mira me da igual que empiece en página par o en página impar lo voy a leer igual y desperdicio menos papel así que eso de empezar el capítulo siempre en un lado o en otro un poco más a tu gusto y lo dicho por ejemplo las páginas de a ver la página de créditos la portadilla y la portada que bueno no son lo mismo vale ahí está la portada a ver si recuerdo cuál era cuál la portada es la que aparece cuando abres un libro las primeras páginas que aparece el título el nombre del autor y la editorial creo que eso es la portada y luego hay otra que también es solo el título sin el autor y sin la editorial que esa es la portadilla si no recuerdo mal después va la página de créditos que es donde viene todo lo de la brota de raga 2022 editado por X maquetado por tal portada de tal o cual todos los derechos reservados bla 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 entonces la página de créditos que va siempre en página par y luego seguidamente tenemos lo que es la la cita o la dedicatoria o lo que quieras poner normalmente dedicatoria y después va la cita si quieres poner alguna cita y todas esas páginas van sin numerar hasta que empieza el texto del libro como tal vale entonces todas esas páginas por eso yo de pequeña me acuerdo que siempre me fijaba y que cuando miraba un libro entero decía la historia tiene 200 páginas y decía no porque empiezan en la página 11 entonces son como que tiene 11 páginas menos o sea en mi cabeza yo decía que no que la historia era menos porque al final empezaba en la página 11 y siempre me había preguntado ¿cómo hacen eso para que empiecen en la página 11? ¿cómo borran ese numerito? yo siempre he tenido estas curiosidades en la cabeza hasta que no lo descubrí pues no me quedé tranquila entonces pues este tipo de cosas son las que hay por eso siempre los libros empiezan como en página 11 página 9 página 13 etcétera etcétera también porque empiezan en página impar y pasa lo mismo con las páginas finales después de los agradecimientos se tienen que dejar creo que dos o tres no serían cuatro porque son pares páginas en blanco para que hagan de de guardas del libro ¿vale? así que esas páginas van sin numerar porque son páginas básicamente para proteger el libro de la portada y de los golpes y demás eso lo tengo entendido luego también me gustaría hacer hincapié en la maquetación del texto de la sinopsis porque creo que es algo que también dejamos un poco de lado a veces y que también puede crear un poco de y es que en este libro también me pasa que mira tengo dos diferentes uno tiene la tipografía muy muy grande o sea tan grande como en el interior y en otro tiene la tipografía muy pequeña y yo vamos a ver aclárate son de la misma persona aclárate y pónmelo igual en los dos y además el libro el tamaño es el mismo quiero decir que no es que sea una cuestión de que ha hecho un tamaño u otro y pues no lo dicho el tamaño pues más o menos el mismo que el del interior del libro un 12 o así la tipografía de aquí fuera sí que la puedes cambiar no tiene por qué ser igual que la de dentro puedes coger una ciencia de difas sin ningún problema puedes coger otra distinta o sea quiero decir esta va más a nivel diseño y como tengas la portada por ejemplo puedes hacer que tenga un match que tenga que ver con esa y iría bien una cosa interesante importante que yo no sabía y que yo bueno no te lo he contado pero el texto justificado por dentro por favor que sí que se me había olvidado decírtelo pero sí no este lo tiene justificado vale entonces a quién se lo vi no sé a quién se lo vi que dije por favor justificar el texto no es tan difícil y con esto viene a lo de la sinopsis es que la sinopsis no tiene que ir justificada a ambos lados vale y es más esto es una pregunta que yo hice en el máster específicamente a la persona que nos maquetaba le dije cómo se pone la justificación en la sinopsis si se justifica no se justifica por qué no se justifica qué tengo que hacer y me dijo que no se justificaba que se ponía a bandera lo que quiere decir justificado a la izquierda y el tema es para evitar pues creo que me dijo que era para evitar los cuando tú justificas un texto por ejemplo pruébalo a justificar un texto en Canva pon un texto grande en Canva y por lo justificado de ambos lados y verás que hay partes en las frases en las que hay mucho hueco entre una palabra y otra esto es porque hay que tocar ahí el tracking este o el curling nunca sé cuál de los dos hay que toquetearlo para que la frase se haga más pequeña y quepan más palabras en la frase y se quede seguidito y esto ocurre mucho en la sinopsis parece ser porque hay muy poco texto y puede ser textos más cortos para formas cortos y demás por lo tanto a mí me dijo que siempre se justificaba a la derecha a la izquierda perdón a bandera a ver no justificado el normal a la izquierda soy zurda entonces siempre a ese lado y el tamaño eso 11-12 el que hayas cogido para adentro está bien para aquí para tal de todas formas recomendación siempre que vayas a autopublicar imprime primero un libro de prueba para ver si todos los tamaños se leen bien si están bien porque a lo mejor si tienes un libro muy pequeño el tamaño 12 se ve muy grande si tienes un libro muy grande el tamaño 12 se ve muy pequeño entonces tú haz pruebas porque yo lo que te estoy contando aquí pues es un poco también de memoria estando enferma sin haber tomado apuntes porque he dicho bueno a lo loco así que siempre que vayas a maquetar tú tu libro manda una prueba de imprenta antes por si acaso tienes que cambiar algunas cosas tales como los márgenes exteriores e interiores de arriba y abajo dentro del libro que esto es algo que mucho dolor de cabeza en el curso hago hincapié en esto además mientras estoy maquetando ese libro cuando llega la prueba de impresión verás que me equivoco y te digo ve lo que te dije por toquetear los márgenes cuando no tocaba porque además decía en el curso algo como bueno voy a bajarlo porque veo mucho margen error porque luego lo tuve que volver a toquetear todo así que márgenes importantes tamaño de tipografía importante sangría en primera línea importante justificar el texto por dentro del texto pero en la sinopsis puedes dejarlo abanderado sin ningún problema y a nivel errores que he visto en estos libros esos son todos espero que te hayan servido de ayuda si tienes dudas sobre la maquetación ya te digo tienes ese curso completo en el que te enseño y ves como me estoy maquetando a tiempo real el libro de 10 claves para autopublicar sin morir en el intento que lo tienes también lo puedes comprar en laurotarraga.com y en amazon también lo tienes disponible en físico y que y nada más sabes que es gracioso acabar de grabar este podcast y acordarte que no te he contado una cosa muy importante va a haber una sección nueva aquí en el podcast el martes que viene se va a estrenar aquí en el teatro para escritores o sea exactamente en el mismo podcast no tienes que buscar nada nuevo una sección que de vez en cuando de vez en cuando a la larga tenemos que primero estamos haciendo una prueba vendrá Raquel Pastor nuestra profe de documentación científica para analizar la ciencia de alguno de los libros que se van publicando que existen por ahí para que puedas eso descubrir como curiosidades y saber que si están bien representados o si no y que creo que puede ser muy interesante el de este martes para empezar hablamos de la hipótesis del amor que está además muy en auge que hay un hype detrás tremendo y si lo has leído cuidadito que va con spoilers por lo tanto eso si lo has leído si puedes escucharlo con total calma el martes estará subido aquí en Spotify en Apple Podcast incluso en Youtube aunque en Youtube no estará en vídeos únicamente en audio pero me interesaba que lo supieras para que estuvieras atento por si te interesa escuchar cómo es la ciencia detrás de la hipótesis del amor y si tiene sentido o si no o si esto ha inventado o si de verdad todo lo que se habla es posible y ya está dejo el inciso te recuerdo que tienes eso el descuento de Nextory de 45 días aquí abajo en el enlace en la cajita de descripción del programa que tienes cursos tutoriales más teclas y un montón de contenido extra de pago gratuito y teatrojuniparascriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene adiós